Música Es bastante interesante porque vemos los jóvenes que vienen a Pumas ¿Cómo van a participar los que vienen de Pumas a Tabasco? Los que subieron de la Sub-20, Sub-23 y queremos ver cómo se desempeñan en esta primera división Pues primero porque somos aficionados del equipo, lo queremos Estamos con él siempre en las buenas, las malas, las peores Por eso estamos aquí Bueno, principalmente es creo que la forma de poder empezar a jugar el fútbol Antes de iniciar la liga pues, entonces creo que es importante el torneo Muchas veces se ha dicho que independientemente de cuál sea el torneo El chiste es ganarlas, buscar ese triunfo siempre Pues la verdad espero que, pues lo hemos calificado en la liguilla Que cambie su modo de juego con este Raja Puente Jr., que mejoren Y que sean más contundentes Y en defensa que ya, ya seamos solidos en defensa Pues que ganemos Que tengamos buena alineación Más que nada porque de plano Que digo las metas Exacto, que tengamos muy buena alineación Porque de plano el torneo pasado nos fue de la fregada Entonces esperemos que Rafa, pues ahora sí los aliente Porque de plano están muy dormidos Bueno, yo los vi así el partido contra Toluca Dine no está muy flojo Digo peor O sea, entonces sí necesitamos una buena alineación Para que, pues despertemos y podamos hacer algo en el siguiente torneo ¿Cuál es la diferencia con Luis Suárez? Hay que darles tiempo también Porque de alguna manera La órbita donde ellos se presentaron Pues es otro, ¿verdad? De alguna manera Yo creo que le ha costado trabajo tanto a uno Y si Suárez llegara a Cruz Azul A lo mejor al principio le costaría un poco también Pero bueno, hay que tener confianza En que ellos asuman esa calidad que tienen Porque hay que esperar de ellos todo eso ¿Un mensaje que le quieran mandar a Rafa Puente Antes del arranque del torneo de la Liga de México? Vete lo antes posible Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un parente! ¡Una, dos, tres! ¡Goya, goya, 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 su padre, su jujurada, goya, su libertad! ¡Una, dos, tres! ¡Goya, goya, su jujurada, su jujurada, goya, su libertad! ¡Gracias! 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 Fue amonestado al jugador número 7 de Cruz Azul, Uriel Antuna. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡No, no, no, goña! ¡Distresubraria! 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 ¡Cómo en la Cอยacredor! ¿Cómo no te voy a creer? ¿Cómo no te voy a creer? Luis Suárez es una persona que igual es alguien que suma al equipo, pero siento que Dani Alves apoya más. Pues esperemos que se haga, yo creo que sería un muy buen refuerzo para Cruz Azul, digo, siempre se sabe la calidad de Luis Suárez y en cambio con Dani Alves pues creo que tiene muy buen fútbol, pero no ha apoyado como debería a Pumas. Digo, trae una noción de fútbol muy arriba como para Pumas, digo, yo creo que sería un muy buen refuerzo para Cruz Azul, Luis Suárez, pero digo, yo creo que la idea está muy grande, ¿no? Digo, esperemos que sí sea lo que se espera con él, digo, y que sea buena, buen refuerzo. Pues no muy bueno. Esperábamos más, sinceramente, pero... Un 7, un 7 de 10, pero es muy buen refuerzo para Pumas. Este torneo para Dani Alves se viene Pumas campeón. Pumas campeón.